1, 2, 3 Amigas, amigos tengan una cordial bienvenida muchas gracias por estar nuevamente aquí en su canal quiero darle las gracias por los comentarios por sus suscripciones por sus likes, les agradezco mucho hoy traigo un tema muy importante pues es necesario hablar sobre la dieta cetogénica que es la dieta cetogénica y ayuno intermitente vamos al tema la dieta keto es una forma de alimentación baja en carbohidratos que nos puede ayudar a quemar grasa de manera eficaz muchas personas han experimentado así como yo más importante es para la salud más que para la pérdida de peso usted mejora su salud y por eso viene la pérdida de peso por lo menos yo les puedo hablar sobre mi experiencia que fue muy eficaz a comparación a otras clases de dietas donde son altas en grasas y bajas en proteína o hace un déficit calórico de lo contrario en esta dieta cetogénica lo que se va a tratar la manera es bajar la mayoría de carbohidratos y los carbohidratos son las harinas refinadas todo todo lo que es de harinas pan y todo eso son carbohidratos muchas frutas altas en dulces de una manera muy saludable y muy segura para bajar de peso una dieta cetogénica puede ser especialmente útil para quemar el exceso de grasa corporal sin pasar hambre para prevenir la diabetes tipo 2 significado de keto se deriva del hecho que permite al cuerpo producir pequeñas moléculas de combustible llamadas cetonas las cetonas es cuando usted baja su consumo de carbohidratos a un límite de 20% de consumo diario de carbohidratos su cuerpo comienza a entrar a un estado metabólico llamado cetosis la cetosis es cuando ya su grasa almacenada en su cuerpo se comienza a oxidar quiere decir que cuando el cuerpo usted le da carbohidratos a su cuerpo pues las energías son de esos carbohidratos y cuando usted va a cambiar un estilo cetogénico pues su cuerpo va a agarrar de esas grasas que tiene almacenadas como combustible para que usted pueda pues tener energía mandarle energía al cerebro muchos beneficios para su páncreas para su hígado para sus riñones yo creo y estoy muy segura que la dieta cetogénica tiene que y acompañado con el ayuno intermitente el ayuno intermitente es por ejemplo si una persona no está acostumbrada a hacer ayuno y si tú lo haces no lo estás sabiendo que lo has hecho por lo menos si tú dejas de comer a las 5 de la tarde y come a las 9 de la mañana estás entrando un periodo de 16 horas de ayuno y entonces pero tú no sabes y vuelves a meter carbohidratos a tu cuerpo pues ese estado metabólico llamado cetosis se va porque inmediatamente vuelves a poner carbohidratos a tu cuerpo en cambio los cetogénicos hacen un periodo de 16 horas de ayuno y comes grasas naturales huevo, aguacate, carne tú no sales de ese estado de cetosis porque tu cuerpo no ha recibido esa cantidad de carbohidratos y si vas a comer los carbohidratos porque toda la comida tiene carbohidratos por ejemplo el huevo tiene carbohidratos pero son carbohidratos que tu cuerpo los va a absorber le llaman carbohidratos netos tu cuerpo los digiere con facilidad entonces ahí tu cuerpo está aprendiendo a quemar grasa la grasa que tú tienes acumulada no la grasa saludable que tú estás comiendo le damos al cuerpo un tiempo para digerir lo que se comió el otro día y le estamos enseñando pues a quemar grasas yo por eso recomiendo una aplicación para medir tu comida verdad porque si te pasa de proteínas también las proteínas se convierten en grasas azúcares en tu cuerpo las cetonas pues van del cerebro al hígado y a tu músculo por eso muchas personas a mí me dicen ¿por qué yo no tengo tanta piel flácida? yo tengo un año practicando el ayuno intermitente y tengo un año de no salir de cetosis sea que mi cuerpo ya se adaptó todos los días a estar en cetosis y yo pienso por lo que yo he investigado porque yo me he entrado en todas las páginas de de la internet a buscar información como es que es cetonas que es cetosis que es autofagia y pues yo pienso que le debo eso de no tener tanta piel colgando al ayuno intermitente porque mi cuerpo se ha ido comiendo mi propia grasa durante este año y haciendo las cosas bien y pues gracias a Dios este aprendí y aprendí mucho como pues tener los beneficios de la cetosis que viene pues de los bajos consumos de carbohidratos y un consumo de proteínas moderado y un consumo de grasas también moderado no se puede pasar ni faltar de ir en un nivel completo para poder pues que tu cuerpo pueda trabajar perfectamente ¿verdad? dice que el cerebro es un órgano que consume tanta energía de todos los días y no puede funcionar directamente con grasas solo puede funcionar con detonas nuestro cuerpo es muy inteligente cuando tú te pones en un déficit calórico pues también tu cuerpo comienza a almacenar agua líquido de una manera increíble yo he escuchado mucho y también por mi experiencia cuando yo pues no tenía un cálculo para medir pues mis porciones de comida este me di cuenta que en las primeras siete días pues todo funciona después de los siete días todo cambia y estaba yo mirando por mi experiencia de que cuando yo comencé pues como todo el mundo no comenzamos bien verdad porque no tenemos suficiente información y este primero siete días me funcionaba después en vez de bajar yo subía pero por qué por ejemplo yo la primera vez creo que comencé a ayunar pues yo las primeras siete días como le digo wow bajé diez libras fue para mi maravilloso y seguí así por un mes y cuando yo me di cuenta pues estaba pesando más de lo que yo había perdido pero es porque estaba un déficit calórico y mi cuerpo pensó que iba yo a fallecer y él comenzó a acumular agua porque estaba en deshidratación y entonces esos son errores que vamos cometiendo cuando comenzamos un estilo de vida saludable cetogénico pues nos equivocamos y todo lo que usted empiece empiécelo por siete días cambie y otra vez siete días y cambie por ejemplo yo este ya estoy acostumbrada a hacer de 16 a 20 horas a 24 horas de ayuno pero casi que el de 16 yo lo hago solamente cuando mi cuerpo necesita comida que yo necesito comer yo como porque el cuerpo es muy inteligente como le vuelvo a repetir cuando tú haces un ayuno de 16 horas pues ya entras en estado metabólico de de las de cetosis cuando tú ya haces de 16 a 24 horas de ayuno ya entras en un estado de autofagia por lo que yo he investigado es cuando tus órganos comienzan a regenerarse tus células las madres la piel increíblemente la piel se le pone tan suavecita uno no no se imagina hay que tener también cuidado nomás se comienza pues un estilo saludable cetogénico hay que tomar colágeno hay que tomar caldo de hueso hay que tomar magnesio hay que tomar su agüita con sal sal marina y porque comenzamos también a perder el cabello porque este no está llegando suficientes nutrientes entonces el cuerpo comienza a agotar lo que nosotros tenemos porque también el cabello se se alimenta de nuestro cuerpo verdad y va creciendo y él dice estos el cuerpo pienso yo verdad dice estás consumiendo mucha mucho colágeno por el pelo o esto la piel y pues comenzamos a agotar el pelo y entonces este hay que tener cuidado cuando comienzas la estilo de vida cetogénico te da una gripe muy fuerte te duelen los huesos te duele la cabeza te da náusea esa se llama una gripe cetogénica pues es normal es tu cuerpo que está mirando los cambios verdad por lo que yo he leído que todo mundo puede cambiar de comer carbohidratos y llevar un estilo de vida más saludable fuera de tantas harinas por ejemplo sodas eso es malísimo alcohol un cetogénico no toma alcohol entonces este y quería pues hablarles sobre el el estilo saludable cetogénico o keto el ayuno intermitente es muy importante que vaya pues de un va de esta mano y de esta otra el ayuno y el estilo saludable cetogénico para ir este caminando perfectamente en este estilo de vida y usted puede comenzar sus ayunos de 12 horas de 14 horas según su cuerpo como vaya pues evolucionando como su cuerpo lo 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 asimile verdad y pues nos exceda hacer tantas horas de ayuno si usted no está acostumbrado porque ahí viene el fracaso no va a aguantar ahí usted va a ver se va a decepcionar que no ha habido ningún beneficio pero el beneficio más importante del ayuno intermitente es los beneficios que le da al cuerpo te da tantos beneficios que de esos beneficios pues tú bajas de peso y te va comiendo tu grasa tu cuerpo el mismo sin desesperarse sin estresarse deja que pase el tiempo no mires tu pesa mira tus medidas mírate tus brazos tu cintura espero que les haya servido de mucho cualquier duda y pregunte está ahí mi instagram y mi facebook que me pueden escribir y yo pues con mucho gusto yo voy a estar respondiendo y si tienen otras dudas déjenme otros comentarios para seguir hablando sobre el tema y pues hasta aquí te dejo este tema espero que les sirva y muchas bendiciones y muchas gracias por estar aquí hasta luego